¿Qué es la glosa? ¿Qué es la glosa? ¿Qué es la glosa? Es un buen ejercicio que se hizo ayer, escuché a los diputados, los diputados me escucharon a mí, creo que fue un ejercicio importante de civilidad y que yo expreso mi reconocimiento a todos los integrantes de la legislatura, porque creo que ante el país damos muestra de que en Guerrero no todo es violencia, hay civilidad, hay comunicación, hay diálogo y por supuesto a través del diálogo es como pueden haber los entendimientos. Yo creo que se hizo lo que se tenía que hacer, es lo correcto, lo pido moderación, hubiéramos podido hacer algo mucho más grande, mucho más amplio, pero las circunstancias por las que ha atravesado el Estado obligaron a orientarse con moderación. Oiga, las fallas de origen, las fallas de la causa. ¿Qué es la glosa? Y que todos puedan decir lo que considera inconveniente. Nadie se ofendió, nadie ofendió a nadie. Yo creo que lo que se dijo ayer fueron cosas muy importantes. Yo estuve atento a todos los discursos, escuché los planteamientos de cada diputada y de cada diputado. Y yo creo que también haría yo muy mal en no reflexionar sobre lo que ahí se dijo. Es también obligación del gobernador reflexionar de lo que ahí se dijo, porque entonces sería un diálogo de sordos. Yo creo que es muy importante analizar lo que se planteó también por cada uno de los integrantes del Congreso. Gobernador, ¿qué pasa con la destitución o cambios, cuando menos del fiscal y de la Secretaría de Seguridad Pública? Porque es donde, digamos, es lo más flaco. Pues hay que hacer lo que se tenga que hacer. Obviamente, tampoco se tiene que hacer por presiones y tampoco por posiciones. Yo creo que el gobernador es lo suficientemente informado para darse cuenta de las cosas como están en cada uno de los integrantes. Les agradezco mucho. Tengo que ir a México. Gracias. Gracias.